Si te gano amigo, tú no me vengas con quejas La mentalidad de Jaimico Mientras tanto yo te manejo amigo como la comadreja Ok, este rapero moriría No hables de ganarme que yo no me quejaría Te voy a borrar de la historia de maldita porquería Por lo cual a lejos lo voy a mandar para Alejandría Claro, para Alejandría Pero aún así de estos raperos yo me libraría ¿Sabes por qué? Porque tú no lo puedes ver Aún así estando en Alejandría se ve tu bajo nivel Eres conforme, te voy a asesinar y mejor que aquí te informes Porque con este punchline puede que te deforme Hablar de libras y no soportas el peso de mi nombre Claro, el peso de mi nombre Pero vengo a explicar aquí en medio de improvisación Ese no viene a mi nivel Tiene atismatismo testicular Porque la ve y se hace el huevón Ok, pero si una mente lo lleva Habla de atismatismo y este rapero rapea como huevas O sea que mejor que no lo exceda No hables del miedo si puede que el miedo contigo pueda Claro, contigo pueda Pero tú sabes, no te vengas de llanta porque aquí esto sí que rueda ¿Lo ves? Esto viene de un psicoanalista Como dice el bizco, dependiendo del punto de vista Pero eso es muy recreativo Que hables del punto de vista dentro de este partido Tú eres una llanta de modo relativo Porque tan solo te utilizan para llegar al objetivo ¡Sin tiempo! ¡Pero de aplauso!